El Salón de la Fama 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 Tu forma de lanzar tu mecánica Me hace recordar a Luis Tean O sea por el movimiento backdoor Bueno eso fui yo mismo Yo nunca vi a Luis Tean Entiende Yo nunca lo vi pichando Eso fui yo mismo que Praticándolo ahí Aparando Y Después me sentí bien Y ahora mismo Si no es con esa rotación yo no picho Recientemente los gigantes de Cibao se coronaron campeones del béisbol invernal en la República Dominicana Tu has sido parte del núcleo ofensivo del equipo por años Aunque no tuviste la temporada pasada O sea para ti que significó que tu conjunto de San Francisco en Macorís se coronara campeón del Alidón No, bien contento Orgulloso de ser, de pertenecer a esa organización de los gigantes Y bien contento con todos los muchachos y la fanática de San Francisco Yo creo que era un campeonato ya que la ciudad lo esperaba y lo anhelaba Has disparado más de 100 cuadrangulares en 3 de los 4 equipos que has jugado en Grandes Ligas Si, fíjate que eso se debe a que he jugado con diferentes equipos por mucho tiempo He tenido la chance de jugar con los Dodgers por 6 años Jugué con Estesiar por 5 Y estoy con Tex ahora por 5 O sea que eso se debe a eso Una temporada un tanto difícil para ti Pero si buscamos algo que podría ser el paño de lágrimas Es que los Dodgers están en la competencia Bate o no, bate, hacer pío o no bate El equipo vamos a seguirle en primer lugar Seguimos trabajando unidos, seguimos trabajando como equipo Y entonces eso es lo más importante Entonces yo sigo trabajando Y en algún momento voy a seguir ayudando al equipo Si no ayudo en la ofensiva Que no lo estoy haciendo ahora Sigo ayudando en la defensa Una lesión joven Que no todos los jugadores jóvenes asumen Con coherencia las lesiones Pero si te ves tranquilidad en tu casa Claro, hay que estar tranquilo Pasó lo que pasó Dios quería que pasara eso Y ahora estoy aquí Soy un pelotero mejor ahora Me siento que estoy mucho más mejor con el cuerpo Sé que cuerpo yo tengo, que pelotero soy Y ahora voy a jugar pelota Son tus participaciones en el juego de trilla Donde te recibe Salvador Pérez O sea, háblanos de esa experiencia que ya han sido varias Sí, mira, van dos veces Y de verdad, mira, tiraba con un queche como él De verdad, mira Uno se siente más cómodo Y de verdad que es tremendo queche De cara a la segunda mitad de la temporada El conjunto de los Astros Está ahí en la primera posición Luchando en los primeros lugares En la división oeste Con el conjunto de Anahean Sí, un equipo que, sabe Que tiene muy buenos rivales Como Anahean, Texas Los Atléticos y los Marineros Pero, sabe Estamos tratando de hacer las cosas pequeñas Para poder ganar los encuentros Y mantenernos ahí